Movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Qué es? Pues es un movimiento circular en que hay aceleración. Es decir, el cuerpo no da vueltas con la misma velocidad angular, sino que va acelerando. ¿Vale? Bueno, ecuaciones son similares a las del movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Si en el movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado tenemos que la velocidad inicial es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial, en el circular tenemos que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular, que se representa como alfa, por el tiempo final menos el tiempo inicial. Así que podemos calcular la aceleración angular como la velocidad final, digo la velocidad angular inicial, la velocidad angular final menos la inicial, partido el tiempo menos el tiempo inicial. Y la fórmula del ángulo recorrido es también parecida. Ángulo inicial más velocidad angular inicial. Ahí está. Entonces, problema tipo típico. Un volante gira a... ¿A cuánto puede girar un volante? A 20 revoluciones por minuto. Se frena en 40 segundos, por ejemplo. ¿40 segundos? Sí, 40 segundos. Entonces, aquí el movimiento circular es uniformemente acelerado porque va frenando. Puede acelerar o frenar. Entonces, lo primero que hago siempre es pasarlo a unidades del sistema internacional. 20 revoluciones por minuto serían... Una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Esto da 40 pi partido 60, que es 2 pi tercios. Ya te digo que está muy feo poner decimales. Está muy feo. Eso es la velocidad angular inicial. Ahora bien, voy a calcular la aceleración. La aceleración angular sería la velocidad angular final, que va a ser cero, porque va a terminar parado. Menos la velocidad angular inicial, que es 2 pi tercios, partido el tiempo final, menos el tiempo inicial. Y esto me da... Menos pi partido 60, y la unidad es radianes partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Fase y fase. ¿Y qué más? Voy a calcular lo que te piden, la aceleración y el ángulo recorrido en ese tiempo. Pues el ángulo sería el ángulo inicial, que vamos a considerar que es cero, más la velocidad angular inicial, que es 2 pi tercios, por el tiempo, que es 40, más un medio de la aceleración angular, que es menos pi partido 60, por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Esto sería 80 pi partido 3 menos 1600 pi partido 120. Voy a simplificar esto, esto se puede simplificar entre 10 y entre 4. 40 pi partido 3. 80 pi partido 3 menos 40 pi partido 3 es 40 pi partido 3. Radianes. Ese es el ángulo que recorre. ¿Vale? Fíjate que no tengo que hacer uso de la calculadora en ningún momento. Es mucho más rápido y me ahorro decimales y tengo más exactitud si lo hago así. ¿Qué te pueden pedir? Pues, ¿cuántas vueltas da hasta pararse? 40 pi tercios de radianes. Para pasar la vuelta, digo que una vuelta son 2 pi radianes. Y esto es 20 partido 3 vueltas. 6,6 periodos. ¿Vale? Fácil, fácil, fácil.